Hola, hoy vamos a hablar de conciencia social, una de las obligaciones de la Kabbalah es generar conciencia y la conciencia colectiva es importante moverla. Hace un rato comentaba con mi hijo Mike y me preguntaba, oye, ¿cuál crees tú que sea la mejor oferta política que pueda haber para el próximo año en las elecciones que están por llegar a nuestro país en México? Y yo le decía, porque él lo decía de una manera muy optimista, oye, pues hay que, una propuesta muy buena. Y mira, desafortunadamente los políticos y nuestra política solo es el resultado de la conciencia colectiva. ¿Cómo es nuestro pueblo? Y puede ser duro decirlo, pero somos un pueblo de poca educación, somos un pueblo de poca cultura, somos un pueblo de mucho egoísmo. Entonces, somos un pueblo corrupto. Entonces yo me pregunto, ¿qué político podemos aspirar a tener? Pues el mismo de nosotros, o sea, el que recoge la conciencia colectiva. No podemos tener como presidente al primer ministro de Suiza. Porque le decía yo a mi hijo, no puedes llegar y decirle al pueblo, a este pueblo, no puedes llegar y decirle, ¿saben qué? Mi propuesta es que ya no va a haber ayuda para la gente pobre. Sino que más bien ahora vamos a hacer aquel precepto que dice, le vamos a enseñar a la gente a pescar. Ya no le vamos a estar dando su comida en la boca. Porque eso es lo que hace nuestro sistema actualmente. Alimenta y alimenta a los pececitos y ahí nos mantiene muriéndose de hambre todo el tiempo. Pero si un político llega y dice, a partir de ahora, ya no va a haber programas sociales que regalan el dinero y que en lugar de ayudar a la gente a salir de la pobreza, los vuelven más pobres, eso no sería en nuestro país una propuesta política. Contrario al país, creo que en Suiza o en Finlandia sucedió lo contrario. Por ejemplo, hubo un referéndum para si le daban más dinero a las personas que estaban desempleadas por un tiempo, porque en aquellos países se desempleó muy poco y la gente votó porque no necesitaba más dinero. Imagínense esa propuesta aquí en México. Una propuesta para no darle dinero a los desempleados. Eso aquí suena inverosímil. Lo mismo sucedió con otro referéndum que hicieron, ese sí creo que fue en Suiza, que estaban proponiendo disminuir las horas de trabajo. ¿Y quién creen que votó la gente? Que no. Ellos no querían trabajar menos, querían seguir trabajando. Imagínense esa propuesta aquí en México. Pues no, nuestra conciencia no está lista para eso, desafortunadamente. Aquí la gente le dice que va a trabajar menos horas y te va a rotar las urnas. Fue feliz. ¿No? Tan verosímil es que en algunos países también esos nórdicos que son desarrollados no por su riqueza económica, esas consecuencias de su conciencia colectiva. En esos países leía yo que han tenido que cerrar las cárceles porque no hay delincuentes. Aquí en México pues al contrario ya no entra la gente en las cárceles. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Muy difícilmente tendríamos ese... O sea, no podemos aspirar a que llegue un político del nivel de conciencia de estos países a gobernarnos. No lo toleraríamos. No votaríamos por él. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un estado de lo que se conoce en Kabbalah como pan de la vergüenza. A recibir todo de a gratis, sin esfuerzo. Entre menos trabajen, entre más me paguen, entre más subsidios me den, entre más ayudas. Todo es feliz. Entonces, no podemos aspirar a tener un político de esos niveles, de esos países desarrollados porque nuestra conciencia no lo soportaría. Queremos mejorar como país. Tenemos que estar dispuestos a transformar nuestra conciencia colectiva. En esa medida se da el nivel de los políticos. O sea, solo tenemos... Los políticos solo son un reflejo de la conciencia colectiva. No puede llegar el primer ministro de Japón o alguien de un nivel elevado de conciencia a gobernarnos. No lo toleraríamos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sí, trabajando en nuestra conciencia. Y ese trabajo sí implica estar dispuestos a la incomodidad. Y ese es el trabajo de la espiritualidad. Ese es el único proceso que yo conozco para elevar nuestra conciencia a través del trabajo de la espiritualidad, a través del trabajo de la conciencia. Y que no es sencillo. Pero la verdad es que no podemos caer en la ilusión de aspirar a un gran presidente porque solo son un reflejo de nuestra propia conciencia que tenemos como países subdesarrollados. Somos un país subdesarrollado. Hace años, hace como 40 años, escucho que estamos en vías de desarrollo. Todavía seguimos en la vía. Y la verdad no creo que salgamos de esa vía por muchos años hasta que no hagamos nuestro trabajo de conciencia. Hasta que no estemos dispuestos a enfrentar la incomodidad que implica hacer un trabajo de conciencia. Porque no es sencillo. No es fácil. Así que no nos quejemos de nuestros políticos. Sea quien sea, solo es un reflejo del colectivo. Yo sé que puede ser incómodo. Pero si somos más claros y honestos con nosotros mismos, pues queremos un presidente bien instruido, pues veamos qué sociedad tenemos. Queremos un presidente honesto. Qué sociedad tenemos. No puede ser diferente. El político solo es un reflejo de lo que somos como colectividad. Hay que seguirle entrando al trabajo de conciencia. Es el único camino que conozco. Muchas gracias.